Muy buenas gente, soy Etimaester, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Let's Go Pikachu, seguimos en la mansión Pokémon, y vamos a continuar a ver si encontramos ya la maldita llave secreta, porque la verdad es que ya hay ganas de conseguirla, y ya podrá poder ir al gimnasio, hay una cama, voy a descansar un ratito, oye, muy bien, y a todo esto nos curamos, estupendo, no es que nos hiciera demasiada falta, ese Magmar está súper, no sé, está como muy alterado, ¿no? Bueno, a ver este entrenador, a ver que nos saca para poder neutralizarnos, científico y bantes, hacía, tiene un solo Pokémon, así que me imagino que será fuerte, un Electabuzz, vale, sí que es fuerte Electabuzz, eh, venga Pikachu, a ver que nivel tiene, en este caso es nivel 45, vale, Pikachu le saca unos cuantos, venga esa Pikasurf, venga Pikachu, venga colega, bueno, más de media vida, está guay, está guay, chirrido Vale, nos baja un montón la defensa, con el ataque chirrido, pues sí, esa Pikasurf otra vez, vale, Electabuzz no tiene ataque rápido, lo cual me alegra un montón, y ahora ya acabamos con él, así que nada, ha sido, ha sido breve lo del Electabuzz, eh, jeje, estupendo, vale, ganamos experiencia, Genial, y el científico Iván ha perdido, estupendo, vale, continuamos por aquí, vale, por ahí no podemos pasar todavía, mira, un objeto, un caramelo raro, estupendo, nos hacemos con él, mira todo esto, aquí hay un Mook muy cariñoso, con el que no quiero hacer tratos, vamos a mirar aquí esa estatua, eh, Mook, ¿me dejas, tío?, ¿me dejas, porfa?, déjame, Mook, tío, a ver, damos al botón secreto, algo se ha movido, vale, continuamos, ¿se ha convertido un Mook en un Raticate?, no me lo puedo creer, a ver, a ver, por aquí, mira, aquí hay un objeto, oye, ¿esto qué es?, un flasco de elixir máximo, vale, nos vendrá bien para algo, y un dito, ya tengo uno, ¿esto qué es?, ¡por fin!, ¡la llave secreta!, jaja, qué ganas de, de encontrarla, pues bueno, ya aquí en principio ya nos podemos ir, pero me han quedado así sitios todavía sin investigar, y yo como soy un explorador nato, quiero encontrar todo lo posible, bueno, eh, vamos a abrirnos la puerta, que me da a mí que, si no, no vamos a poder salir de aquí nunca jamás, vale, eh, subimos por las escaleritas, había ahí un chavalín que nos decía que, si nos teletransportábamos, eh, al inicio de la mansión, lo cual me conviene, vamos a usarlo, a ver, ¿hasta dónde llegamos?, pues en la puerta, si está en la puerta, está bien, vale, voy a volver a pasar, porque me quedaron cosas todavía por investigar, sobre todo en los primeros pisos, que no cogí todo, ¡hola!, cuánto Pokémon, ¿no?, bien, vamos a continuar por aquí, vale, estupendo, eh, vamos a darle a este, algo se ha movido, bien, eh, pues puertas por las que antes no podría acceder, por supuesto, por aquí, vale, un objeto hay aquí, este es, frasco de leasing máximo, vale, no está mal, déjame Grimer, maldito, vale, por aquí, a ver, que nos encontramos, por aquí, yo creo que ya ha estado, hay un Grimer ahí muy guapetón, pero creo que ya hemos cogido todo, vale, creo que podemos ir al piso superior, por aquí no se va, básicamente es por otro sitio, ¿qué sentido de la orientación es mío?, en la vida real me pasa lo mismo, me oriento súper mal, vale, piso superior, que también por aquí me haya quedado algo por explorar, me parece, eh, venga, vamos a darle a este, se habrá movido una puerta, que antes era que no podríamos acceder, contra ti he luchado, sí, contra ti he luchado antes, vale, a ver, Muk, que te veo yo muy desatado, déjame, tío, a ver, por aquí, por aquí he estado, no, por aquí no he estado, eh, más PP, vale, ha merecido la pena volverse, porque estos son de las cosas, de los objetos que escasean, vaya hombre, un Rattata, que no quiero un Rattata, quiero huir, sí, quiero huir, déjame huir, anda, por favor, Rattata, vale, eh, pues por aquí ya he estado, vale, guay, y por aquí básicamente, yo creo que también había por aquí explorado prácticamente todo, vale, por aquí ya había estado también, por aquí, mira, aquí hay un objeto que no tenía antes, una cuerda huida, vale, está bien, genial, estupendo, y voy a mirar en el piso superior, que ya creo que quizás sea lo único que me quedaba ya por explorar, y creo que ya nos podemos ir tranquilamente, vale, la voy a poner aquí, piso superior, Grimer, déjame, déjame, contra ti no luchaba, que no, claro que no, eh, jejeje, vale, a ver el entrenador que nos cuenta, el ladrón Simón te desafía, que tiene el ladrón Simón, un Magmar, vale, un enfrentamiento interesante, oye, venga Pikachu, vamos a demostrarle de qué estamos hechos, de electricidad y sueños, salpicasurf, a ver si le aguantas esto Magmar, pues no lo he aguantado, pero antes cuando he usado a Guiarados contra otro Magmar, sí que lo he aguantado, eh, así que sí que te marcan que tienen un buen nivel de resistencia, bien, a ver cuál va a ser el siguiente, un Mook, ¿quieres cambiar de Pokémon? Eh, sí, quiero cambiar de Pokémon, voy a sacar a... Venga, voy a sacar a Blastoise, venga, adelante Blastoise, venga, tú puedes, vamos allá, la tortúa gigante, Blastoise, y saca a Mook, vale, eh, contra Mook usamos Excavar, venga, vamos allá, Blastoise se oculta bajo tierra, estupendo, bien, ha fallado, venga Blastoise, Excavar, y le hacemos daño, eh, le hacemos daño, Andulación, eh, uh, me ha quitado el movimiento Excavar, ahora vais a ser sincero con vosotros, no pensaba usar Excavar, pensaba usar este ataque Surf, para acabar ya con el siguiente ataque, habéis acabado con él, venga Blastoise, pero ya no me dejo más remedio, pues nada, se acabó Mook, gracias por intentarlo, Vale, pues ya no le quedan más, en principio más Pokémon, acabamos con el entrenador este de aquí, estupendo, pues nada, hasta luego ladrón, y ahora vamos a ir a por este objeto de aquí, a ver qué es, un caramelo raro, vale, ha merecido la pena subir hasta aquí, solamente por el caramelo raro, Bueno, pues ya nos vamos a ir de aquí, si por supuesto nos dejan aquí estos Pokémon, déjame Grimer, tío, gracias, Eh, no he investigado una cosilla, eh, ¿podía ir al norte? ¿Podía ir al norte? No, no podía ir, vale, pues ya está, pues en principio, pues creo que ya hemos terminado, y a todo esto me he cruzado con un Grimer, eso sí, un Grimer grande, que no, realmente no le quiero, gracias, Eh, vamos a, vamos a darle a esta estatua, pusamos el botón secreto, Bien, a ver, si por aquí ya podemos ir, vale, al piso superior, que ya creo que es donde, mira, ahí está la estructura que he vencido antes, anteriormente, y ya por aquí, no nos quedaría, ya nada, que investigar, porque, eh, a ver, a ver, a ver, vamos a probar, porque yo creo que sí que lo investigué, vale, por aquí hay algo, básicamente no hay nada, vale, no hay nada, ese magma que está ahí medio loco, damos otra vez aquí a la estatua, para poder continuar por la otra ruta, estupendo, vale, con el escenario le he luchado ya, le hemos luchado ya con a todos, vale, pues ya podemos salir de aquí, ya sí que ya nos podemos ir de la mansión, porque me da la sensación de que ya he cogido todos los objetos, y ya nos podemos ir destino al gimnasio, vale, por aquí no hay nada más que ver, estupendo, vaya hombre, otra vez, cruce con el ratata, que no ratata, si ya tengo muchos, yo te lo agradezco, de corazón además, pero que no quiero más, gracias, vale, nos podemos ir de aquí, y cogemos esta escalera, que parece que es infinita, vale, y ya por aquí tiene que estar cerca del punto ese, en el que nos podíamos básicamente largar, sí, ahí está, así que nada, nos pitamos de la mansión Pokémon, contento porque he cogido bastantes Pokémon, y ya está, muy bien, ya podemos ir al gimnasio, y vale, no es para que los cure, porque creo que tenía a todos a tope, bien, mira, aquí está este hombrecillo, sí, soy aspirante al título, primera pregunta, ese es el libro de gimnasio básicamente, sí, darle una presentación, totalmente de acuerdo, vaya tela, vale, tengo la llave secreta, vale, me parece bien, pues nada, pues, una base de retos, o qué, vale, aquí hay unos investigadores, hablando aquí con ellos, no me cuentan así, tampoco nada diferente, al ser Pokémon de tipo agua, voy a darle la oportunidad, en este caso, a Guiardos, aunque tenga a Pikachu ahí también con ataques de agua, así que nada, vamos allá, sí, estoy listo, venga, que me tengo que ir ahí, a ver, qué me haces, empecemos con el poca acertijo del gimnasio de Isla Canela, deberás responder un total de cinco preguntas, y por cada respuesta acertada, obtendrás un muñeco de Blaine, el líder del gimnasio, porque la respuesta errónea, sin embargo, tendrás que combatir contra uno de mis alumnos, no me importa combatir, le doy su magnífico de Blaine, aunque nunca son suficientes, vaya, vaya tío, eh, bueno, vamos a ver las preguntas, a ver, pregunta número uno, ¿cuál es el Pokémon escupe fuego? Pues la Magmar, bien, he acertado, qué personaje, chaval, tengo un muñeco de Blaine, bien, 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 a ver, pregunta número dos, que yo sepa ocho, a ver, ya tengo el, segundo muñequito de Blaine, a ver la tercera, a ver, sí, la tercera, pasemos a la tercera, a ver, los de tipo acero, a los Pokémon de tipo foco, no son muy eficaces, que yo sepa, bien, bien, acertado, ya tengo tres muñequitos de Blaine, ahí está, vale, ¿cuántos muñecos has cogido ya? ¿Tres? A ver, vamos a ver, la cuarta pregunta, ¿Te permite enseñar a un Pokémon en medio tumba piedra? ¡Ni me suena! Vale, vale, tumba piedra no existe, me alegra, ¿ya tengo cuatro muñequitos? A ver, la última pregunta, a ver, dime, ¿a quién te vas a enfrentar? Pues a Blaine, en principio, bien, bien, yo creo que ya se varía cualquier respuesta, ya tengo cinco muñequitos, sí señor, bueno, ¿luchamos contra él o qué? ¿saltan por los aires los muñecos? Esto es muy divertido, es incluso más divertido que la versión original del juego, en Pokémon rojo, azul, amarillo, es muy divertido esto, la verdad es que me hace bastante gracia, vale, pues venga, vamos a combatir, Blaine, que te vas a arrepentir, te vas a inventar unas preguntitas, venga, vamos allá, el líder Blaine te desafía, a ver, ¿qué tiene de primeras? Un Magmar, ¿vale? Tiene cuatro Pokémon, estupendo, venga, Pikachu, eh, vamos a usar, nivel 47, vale, vamos a usar salpicasurf, venga, vamos allá, venga, Pikachu, y ha aguantado salpicasurf, eh, vale, en rollo confuso, maldito, vale, con Pikachu confundido, no me la voy a jugar, y, lo que voy a hacer, va a ser, cambiar, a Blastoise, venga, cambiamos a Blastoise, venga, Pikachu, vuelve, venga, Blastoise, a ver, ¿qué usa? lanzallamas, vale, lanzallamas, en principio, no me tiene que hacer demasiado daño, vale, eh, usamos Surf, evidentemente, rollo confuso, vaya, bueno, vale, a ver si, en este caso, Blastoise, sí que le puede atacar sin confundirse, venga, vamos, vaya, sí que estoy confuso, me herido a mí mismo, vale, eh, pues venga, Surf otra vez, a ver si hay suerte, lanzallamas, uuuh, tiene Blastoise la estrategia bien estudiada, eh, confundir y atacar con fuego, venga, ahora estoy, a ver si atacas ahora, vale, a ver si que ataco, venga, vamos, muy bien, Magmar, esto se ha acabado, estupendo, cuál sea el siguiente, vale, eh, Arcanine, quieres cambiar Pokémon, eh, sí, vamos a sacar a Guiara 2, cambiamos a Guiara 2, venga, vamos allá, adelante, Guiara 2, a que me siento orgulloso, y saca a Arcanine, un Pokémon que mola también bastante, tiene más nivel que yo, de hecho, eh, venga, Surf, Enfado, uuuh, ataque tipo dragón, uuuh, me ha hecho daño, eh, uuuh, me ha hecho bastante daño, eh, maldito, y aguanta Surf, venga, usamos otra vez Surf, digo, Enfado, Enfado otra vez, ¿Enfado es de tipo dragón? Creo que no era de tipo dragón, no estoy seguro ahora, o era de tipo normal, creo que sí, era de tipo dragón me parece, vale, estupendo, hemos acabado con Arcanine, sí señor, aunque ha quedado Guiara 2 bastante mal herido, bien, Charizard sube al 51, toma ya, eh, rápidas, ¿quieres cambiar Pokémon? Sí, porque tengo a Guiara 2 tiritando, venga, sacamos a Blastoise, que vamos a que, ya al haberle cambiado antes, se le habrá curado la confusión, venga, vamos allá, ¡vamos Blastoise! Campeón, bien, saca a Rápidas, bien, eh, pues, ataque Surf, Rápidas, ataque, atacantes que yo, es más rápido que yo, Rápidas, hay que ser sinceros, uuuh, pues en Vite Ignio no ha estado mal, ¿vale? Vale, venga, Surf, venga Blastoise, que tú puedes, toma ya, genial Blastoise, eres un maquina también, eh, vale, ganamos experiencia, Ninetales, ¿quieres cambiar Pokémon? No, venga, seguimos con Blastoise a tope, y tenemos ahí la baza de Pikachu, por si acaso, ¿hay algún problema? Vale, ataque Surf, con toda nuestra fuerza, ataca antes, con Llamarada, uuuh, menos mal, que la aguantamos bien en Llamarada, venga Surf, venga Blastoise, campeón, uy, casi acabamos con él, pero ha aguantado Ninetales, eso es, que muestra que es un Pokémon bastante resistente, bien, ahora sí que sí, venga Blastoise, tú puedes, vamos, ahí está, muy bien Blastoise, has estado genial, bien, y ya hemos terminado, ¿verdad? Hemos ganado a Blaine, sí señor, así me gusta, estupendo, vale, ganamos la medalla Volcán, ahí está, muy bien, eh, ¿qué me vas a dar? Llamarada, vale, toma ya, buenísimo, buenísimo ataque, Llamarada, ataque de fuego, de los más potentes que hay, muy bien, Pulpys o Charmeleon, bueno, yo tengo un Chai, me puede, vale, es verdad, el tema de gastar contra un Pokémon de agua, hombre, evidentemente, bueno, Pikachu será contento, porque hemos conseguido una medalla nomás, mira que contento está, que majete, muy bien Pikachu, crack, muy bien, vámonos de aquí, vamos a ir lo primero a curarnos, ya tenemos ya siete medallas, estamos a una de la gloria, de poder ir a la liga Pokémon, mira, ahí está Meister, ¿qué pasa tío? ¿Claro tiempo sin verte? Sí, he derrotado a Blaine, genial, nos queda una a todos, el Ginosus de Ciudad Verde, no, no he estado, muy bien, al Ginosus de Ciudad Verde podríamos volar directamente, no habría ningún tipo de problema, pero bueno, lo primero que de todo va a ser curarnos, al centro Pokémon, por supuesto, venga, vamos para adentro, por favor enfermera, cúrame, todos mis males, por supuesto, ahí ya está, le damos unos segunditos para que nos, para que nos cure, vale, ahora en teoría, en teoría, yendo, surfeando hacia el norte, iríamos a Pueblo Paleta, no habría ningún tipo de problema, así que bueno, si nos encontramos algún entrenador que otro, pues aprovechamos para combatir, subir de nivel, y quizá nos encontremos también algún Pokémon inusual, que no nos hayamos cruzado antes, así que nada, podemos ir hacia el norte, mira, ya todo está ahí un objeto ahí, la ruta 21, venga, sí, usamos Surkawa, estupendo, a ver, esto que es, un bote de más PP, vale, han merecido la pena, genial, venga, otra vez, Surkawas, estupendo, hola chavalín, que tal, estás ahí un triatlón, ay, los triatletas, los triatletas, qué movidas con los triatletas, Jeromo, a ver, saca Slowbro, vale, empieza fuerte, eh, no pasa nada, adelante Pikachu, bien, qué nivel tiene, 42, vale, con ataque rayo a lo mejor es suficiente, vamos a probarlo, venga Pikachu, es suficiente, sí, es suficiente, acabamos con Jeromo, jejeje, pues nada, Slowbro fuera de combate, estupendo, vale, ay, Jeromo, Jeromo, pobrecillo, vale, por aquí, un Staryu, Staryu ya tenemos, aquí no he encontrado a Starmie, a ese sí que no lo he encontrado, hay pescadores ahí, vale, ahí he estado ya, por aquí también, hola, te he sorprendido por la espalda, eh, jejeje, venga, vamos a compartir contra este nadador, Roman, se le llama exactamente, estupendo, saca Starmie, vaya, el Pokémon que no tengo, te gusta resfregármelo por la cara, eh, venga Pikachu, vamos a alumbrarle un poquito, eh, usamos ataque rayo, debía ser suficiente, ataque rayo, en principio sí, muy bien Pikachu, estupendo, acá vamos con Starmie, genial, vale, cuál es el siguiente que tienes, Roman, Kingler, ¿quieres cambiar de Pokémon? Pokémon, eh, sí, creo que me da Pokémon, vamos a sacar a Guiarrados, para que se ponga un poquito la altura de sus compañeros, adiós Pikachu, vamos Guiarrados, tú puedes, saca ya a Kingler, vale, como mola Kingler, la verdad, usamos ataque rayo, a ver si puede ser, que acabamos con el de un solo golpe, venga Guiarrados, acabamos con el de de un solo golpe, muy bien Guiarrados, muy bien, y, ¿tienes alguno más Roman? que yo sepa, bien, Blast y sube de nivel, estupendo, ay Roman, 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 pobrecillo Roman, estupendo, vale, vamos a continuar por aquí, mira, aquí hay un objeto, a ver qué es, en este caso, piedra agua, vale, genial, vale, hola, si hombre, me quedo contigo, lo que haga falta, hasta que te derrote, pues nada, un pescador, pues Filomeno, tendrá Pokémon de agua, me imagino, Tentacruel, vale, venga Pikachu, a darlo todo, pues usamos, venga, ni siquiera un trueno, ataque rayo, sería suficiente, me imagino, o eso espero, venga Pikachu, ahí está, muy bien, vale, Tentacruel fuera de combate, ganamos experiencia, Starmi, ¿quieres que me de Pokémon? Venga, sigo con Pikachu, vale, usamos, ataque rayo otra vez, vamos campeón, ahí está, así me gusta Pikachu, vale, acabamos con Starmi, y también con este pescador ya, vale, ganamos experiencia, Filomeno, 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 has perdido, Filomeno, muy bien, vale, vamos a volver al agua, usar Surcaaguas, por supuesto, vale, estupendo, y aquí hay un marinero, hola, nos utilizan los Pokémon pez, qué guasón, aquí el marinero este, venga, vamos a ver, Claudio, se llama, pues venga, vamos a por Claudio, tiene un par de Pokémon, a Primip, vaya, eso si no lo esperaba, pensaba que hubiera tenido Pokémon de agua, pero bueno, es una buena oportunidad, para volver a usar, pica picado, ataque tipo volador, ideal para los Pokémon de tipo lucha, vamos Pikachu, tú puedes, de un solo golpe, así me gusta, muy bien, debilitado, muy bien, estupendo, eh, Machou, ¿quieres cambiar Pokémon? venga, tígalo a Pikachu, con pica picado, esto está garantizado, venga, usamos, pica picado, venga Pikachu, tú puedes, como se tira ahí en plancha, espectacular Pikachu, simplemente espectacular, muy bien, debilitado, estupendo, y sube el nivel, al 59 ya, bien, muy bien, estupendo, genial, genial, pues nada Claudio, un placer, tío, espero que tenga suerte, encontrando Pokémon de tipo pez, como dices tú, un nadador, hola tío, en el mar, pues se dan de agua todos, ¿no? venga, vamos allá, el nadador Omar desafía, un tentacule, bien, vamos Pikachu, vale, pues fácil, ataque rayo, venga, un ataque rayo, Pikachu, ahí está, sí señor, bien, tetacule debilitado, cuál será el siguiente, ya el siguiente sí voy a cambiar a Pikachu, para que gane experiencia más los otros Pokémon, en Golda, ¿quieres cambiar de Pokémon? sí, quiero cambiar de Pokémon, le toca a Venusur, venga, sacamos a Venusur, aquí a tope, muy bien, ahí está, vamos a usar, en este caso, venga, danza pétalo, que tengo ganas de utilizarla, venga, danza pétalo, venga Venusur, y acabamos con él de un solo golpe, espectacular, muy bien Venusur, genial, pues nada, hemos acabado con él, estupendo, eh, tetacule, ¿quieres cambiar de Pokémon? nada, venga, sigo con Venusur, venga, saca tetacule, a ver si es eficaz también, danza pétalo contra él, venga, vamos allá, pues no acabo con él del todo, uy, ahora estoy confuso, bueno, no pasa nada, rayo burbuja, bueno, rayo burbuja no me hará mucho daño, no me hace prácticamente nada, eh, venga, hoja afilada, está confuso Venusur, no pasa nada, me ataco a mí mismo, como no puede ser de otra forma, jeje, barrera, vaya, me está dando más juego de lo pensado, ahí, tentacule, eh, vale, aumentando mucho, pues venga, danza pétalo otra vez, venga, aquí, a todo estrozo, venga, danza pétalo, ahí se acabó con él, ahí está, jaja, acabamos con tentacruel, bien, estupendo, ganamos nuestra experiencia, bien, y vencemos a este nadador, genial, vale, deja de darme pokeballs, por favor, dame algo más sustancioso, si nos importa, hombre, un maquinote de estos, pero a ver, que no nos dejemos nada, a ver, vale, con ese pescado ya he combatido, ah, pues el nadador este, hola tío, pues, no sabría decirte, bueno, cada uno tiene sus gustos, a ver, tienes un par de pokemon, vale, Sergio, Asil, vale, genial, venga Pikachu, vamos a usar, ataque rayo, venga, ataque rayo, canto helado, vaya, los ataques estos que siempre empiezan antes, maldito, venga, ataque rayo, ahí está, fulminado, vale, guay, acabamos con Sil, cual sea el siguiente, gran pregunta, Siadra, quieres cambiar de pokemon, sí, quiero cambiar de pokemon, quiero cambiar, a Venusaur, adelante Venusaur, bien, venga Venusaur, confío en ti, pues sí, la verdad es que sí, que confío bastante en Venusaur, esto se ha hecho de paso, usamos, venga, hoja afilada, a ver si le hace bastante daño, así es, de un solo golpe, que máquina Venusaur, jeje, muy bien, ahí si Adra, qué pena, bien, sube al 53, Venusaur, estupendo, vale, genial, sube estadísticas, también sube guiados, vale, guay, bien, acabamos con este nadador, bien, ahora vamos a ir a por el maquinote este de antes, el, el hombrecillo este calvo de aquí, qué pasa majete, qué desagradable, te lo pregunto de buenas, eh, como le hemos muy subido, vamos a ver si le bajamos un poquito los humos al calvo Isaias, que nos sacará, un Raticate, hombre, hacía tiempo que no combatía contra uno, venga Pikachu, pues contra Raticate, ¿qué puedo utilizar? pues vengas al Pikachu, mismamente, vaya hombre, siempre atacando antes, por eso, no, he dicho que los echaba de menos, pero no, no he hecho de menos combate contra Raticate, siempre usan esas estratagemas, bueno, por lo menos, muy bien Pikachu, así me gusta, hemos acabado con él de un solo golpe, bien, a ver qué nos sacará ahora, eh, un Onix, ¿quieres cambiar de Pokémon? eh, sí, quiero cambiar de Pokémon, venga, Venusur, le cambiamos, va a ser una oportunidad ideal, ya para usar Megagotar, y que nos restablezca la vida, muy bien, y saca a Onix, la gran serpiente de piedra, bien, vamos a usar Megagotar, ataque, que la verdad es que es súper, es de los mejores, que he visto de, también los hay de otros tipos, pero que además que, además de Katakas, también te sirve para recuperar PS, así que, es un 2 en 1, que me encanta, eso sí, cuando lo usan en tu contra, es un auténtico fastidio, eh, bien, no te fales tanto, si sabías que ibas a perder, en el fondo lo sabías, bien, eh, vamos otra vez al agua, si me lo permite, por supuesto, eh, me va a surca aguas, ahí está, vale, aquí en la instructora, pues nada gente, por aquí lo voy a ir dejando, porque nos quedan aquí unos cuantos combates, y creo que por hoy, ya ha estado, ya ha estado bien, así que nada gente, espero que os haya gustado este gameplay, y, espero que también os guste el futuro, así que nada gente, me despido, y nos vemos en el siguiente, adiós.